Esta finísima película es un potente aliado contra los efectos dañinos de los rayos ultravioleta. Ha sido desarrollada en este laboratorio andaluz y supone una novedad mundial en el ámbito de la protección solar debido a su estructura. Hacer un material flexible, que sea transparente, que permita bloquear ultravioleta, es la primera vez que se desarrolla. Permite bloquear la radiación que puede ser cancerígena para la piel humana. Esta nueva nanostructura, desarrollada en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla en colaboración con el Bionanz de Málaga, abre un amplio abanico de aplicaciones para la protección de la piel contra los rayos ultravioleta, desde la construcción de techados saludables a su utilización en el ámbito médico. Para bloquear zonas específicas del cuerpo, como pueden ser lunares, heridas, cicatrices, zonas más específicas y también sensibles. Esta pantalla suma, entre sus ventajas, la durabilidad y permanencia de su efecto. Cuando uno se aplica una loción, una crema, uno sabe que después de determinado tiempo tiene que reemplazarla. No la aplicamos bien, echamos muy poco, no nos repetimos lo suficiente, nos bañamos, nos ponemos con la toalla. Pues sabemos que en la práctica un protector solar filtra solo 50%. En este caso, la eficiencia del material no se pierde con el uso. Simplemente si uno la pierde, se pega otra de estos films sobre su piel y sigue protegido. Se trata además de un protector selectivo. Pasan las radiaciones beneficiosas para la piel y se repelen las nocivas, reflejándolas a modo de espejo y no absorbiéndolas como algunos tipos de cremas protectoras, sobre las que se mantiene abierto el debate acerca de la generación de radicales libres responsables del envejecimiento de las células.